Aprendo pensando en todo esto que está pasando Mi hermano preso y nino se fue volando Estará con Jesús, me sigo preguntando La noche está muerta y una madre llorando La muerte, los coyotes sorpresa Salió a casa, le hizo al pan a mí o su presa No sé qué pensar, el corazón no me deja llorar Por cosas del destino he aprendido a odiar En un segundo todo puede cambiar Se cayó un hermano mío y no se va a levantar Ahora un hermano inocente descansa en paz Dios me dijo no se fue pa' la firma, aquí está conmigo Y no me dijo no pase a ser un ángel Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor fría que la estoy abrazando No llore, solo si era amándolo